muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a dragon ball z attack of the science en el anterior capítulo hemos completado todo el capítulo 3 protagonizado por ten ching han el cual está muy confundido sobre qué camino elegir ya que a presionarlos según ten ching han apreciado los principios de la grulla y creyó que las artes marciales se utilizaban para dominar a los demás pero después del suceso en el cruce divino se dio cuenta que las artes marciales que haya hay muchas cosas que proteger pero no le da por hecho que haya aprendido sin el verdadero significado de las artes marciales y sin más que decir vamos a comenzar vamos a continuar un nuevo salto hacia adelante el caótico torneo en tres años más tarde sí que tal sí que tardan anda mira quién está aquí y vaya cuánto tiempo hola bulma dónde están todos todavía no han llegado a los cielos y los cielos estoy rodeado de mujeres que emoción jajaja el maestro rochis y el maestro rochis típico del maestro rochis cuidadito con las manos viejo verde típico de él uf no sea tan grosera jajaja menos carado mira quién habla jaja por cierto no estáis con jamsa con jamsa que le ha pasado el tipo s o se largó cuanto en cuanto llegamos a west city west city se fue a un viaje de entrenamiento en solitario y me dejó tirada claro y me dejó tirada claro ojojojo jamcha ha ido a entrenarse y creen igual sin duda goku influyó mucho en ellos hace tres años conoces a este joven no y anciano me alegro de ver que sigues vivo tienes buen aspecto donde están creylic jamcha y penchin han ido ya a librar sus combates preliminares preliminares espera no puede ser es es goku eh quien pensaba es que era ah bien por fin para de llover eh estas de broma de verdad eres goku como no me reconoces con esto que llevo en la cabeza espera que me lo quito ves mirad os convencéis ahora pero hay algo que me preocupa habéis encogido todos o que jajajaja eh goku este goku has crecido goku jajajaja ah si supongo que me he ganado unos cuantos centímetros eh jajajaja y goku no se da cuenta eh bulma tiene los labios rojos estas enferma jajajaja es pinta labios goku si que como que es ignorante en algunos aspectos esto esto si que es emocionante eh nos hemos encontrado a todos de vuelta me alegro de verlo otra vez maestro roji mmm no responde mucho oh estas sorprendido de ver lo mucho que hemos cambiado mire maestro roji ha visto cuanto he crecido jajajaja te veo muy bien krillin eh ya estamos todos goku goku si goku sogranuja que ganas tenia de verte ni quiera pude darte las gracias ese ese es goku supongo que si después de varias cinemáticas atención participantes del torneo mundial de los combates preliminales están a punto de comenzar por favor diríjanse al ring de acuerdo bueno pues es esto ya empieza nos vemos luego vale claro demuestra lo que vales de acuerdo me ha traído mi uniforme habitual no digas tonterías todos habéis seguido vuestros propios caminos ya no tenéis que seguir vistiendo el uniforme de mi escuela buena suerte a todos entrégate al máximo jamcha es increíble supongo que goku es más popular con las chicas de lo que pensé oh que coqueta es esa señorita pues si de todos los participantes del torneo que todos los participantes del torneo se dirijan al ring por favor abro en deseos de pelear ten ching voy a en una sala de más explorar que rollo seguro que mi padre sigue llegando sigue ligando por ahí y eso vaya vaya está cerrada acá el canto bubonero interesante voy a comprar plumas de fénix sé que en el torneo no se permite utilizar muchas de esas cosas pero mejor así ahora que lo pienso voy a ir a como uno tiene puntos de técnica en chinghan si río nivel 3 no no tiene nada de eso nivel 3 no todavía no ha llegado y ya está veamos ups no no me equivoqué botón puño colmillo de lobo nivel 2 y kamehameha nivel 2 y listo hora de mejorar el puño colmillo de lobo y listo y con eso desbloqueamos el neo con puño colmillo de lobo realmente falta de energía bola de energía nivel 2 y movimiento perfecto nivel 2 bueno bueno igual ambos no no han sido no se han se han desbloqueado pero no no pero no 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 sé me dio nada ahora sí listo koku no tiene nada bueno después todo apenas se introdujo sí vino con sin nada hola empezará de una vez qué calor hace obvio tener que esperar como dije antes no está de más de explorar ¿a dónde habrá ido el cernícalo de mi marido? ¿a dónde ha ido el cernícalo de mi marido? esta es la salida si quieres entrar ve por la puerta derecha me imagino que es para la salida del mapa por aquí no hay salida ¿vale? hasta los animales hablan vaya vaya esto parece muy típico de la saga Mother pero creo que ese también tiene su toque ¿cuándo van? ah ups creo que ya hablé qué duro de ser guapa nunca disfruto de las cosas que me gustan vaya esto esto debe ser el ring oh qué guapa eres ¿quieres casarte conmigo? tío me hierve la sangre ¿qué te parece si pruebo mis puños contigo? la de combates emocionantes ¿qué se habrán librado aquí? que empiece ya que el público se va soy un gran admirador de ese Krillin es una pasada como le brilla la calva jajajaja qué risa ya está bien de esperar quiero comerme un helado qué clase de luchadores veremos este año qué emocionante Ranfan es mi favorita sus sensuales ataques son los mejores ojalá me se me pegara ojalá me pegara así eres una idiota si en el anterior torneo te dio para el pelo eres repugnante voy a guardar por si casi me equivoco ese era el que quería en el que quería guardar y listo casi la frustro Goku como que está en nivel 4 por debajo de los demás la cosa está muy mal pero al menos podría darme algo a comer ese gatito acumular puntos de habilidad no sirve de nada tienes que usarlo ¿sabes? y lo hago a conciencia pero lo hago y listo vamos a hablar con aquel hombre esta es la enfermería no hagas ninguna estupidez no quiero trabajar de más ¿vale? de acuerdo no prometo nada un momento quiero ver que dice ese anciano estoy escondido no se lo digas a mi mujer ¿vale? vaya que pillino tío que nervioso estoy voy a enseñarte un par de cosas mocoso de nariz chata empezamos a punto espesa empezando no olvides el calentamiento no vaya a ser que os dé un calambre el combate es mío esto es muy emocionante espero que este año la competición está a buen nivel de acuerdo maldición me ha tocado con el rey chapa en los preliminares mejor me rindo ya parece parece que no soy la única chica del torneo ay no puedo esperar mi espíritu es inquebrantable nada puede asustarme ya hemos hablado con todos bueno vamos a hablar con este tipo desde aquí se va al ring principal de acuerdo y ahora sí sin más narutos comencemos muy bien ¿estáis todos listos para los combates preliminares? por su apoyo faltaba más a todos los participantes gracias por vuestra paciencia ya estamos listos para comenzar con los combates preliminares del vigésimo tercer torneo mundial pronto tras alzar el telón del vigésimo tercer torneo mundial de artes marciales el momento flashback me imagino que ese es el de chapa Goku Krillin Yamcha y Tenshinhan decidieron participar tras una larga temporada de entrenamiento lucharon con todas sus fuerzas para intentar ganar el campeonato tras una serie de duros combates en el evento principal del torneo se enfrentarían los luchadores más fuertes del planeta parece que chavos fue el único que perdió entre los guerreros zeta entre ellos estaba piccolo jr la reencarnación del rey piccolo piccolo jr pretendía derrotar a goku en el torneo y conquistar el mundo el nivel de talento del torneo no tenía precedentes Kami-sama en persona se presentó para detener a piccolo jr pero ni siquiera piccolo jr pero ni siquiera fue rival para su fuerza y así llegó el combate final con goku contra piccolo jr como estaba destinado y listo y aquí hay tres oponentes con los que nos enfrentaremos nada más para para calentamiento para así levelear un poco antes del evento principal crees que eres que eres bastante fuerte entonces porque no luchas contra mi venga juguemos un poco si por qué no para eso vine y listo y ahí tenemos vamos a mostrar las técnicas voy a usar la técnica de imagen falsa para aumentar la evasión botón creo que me equivoqué botón o no lo hundí bastante bien combinación el ataque de combo de goku y ahora el kame jamejameja creo que me apresuré demasiado el oponente es lobo hombre si mal no me equivoco apareció en un torneo de artes marciales en uno de los torneos marciales en los que participó goku siendo un niño no voy a gastar aquí de nada me serviría la furia y ahora vamos con la combinación este puede ser un poco pesado porque aumenta su evasión y lo digo quien aumenta mi evasión claro curioso cuanto menos combinación y vaya si que fue difícil listo ahorita vuelvo voy a voy a restaurar todo la salud y aquí cinemática tope quien es el nuevo es un monstruo supongo que será un demonio pero es más fuerte que nadie se se quien es es el rey piccolo como no me tomas el pelo lo pulver saste por completo no puede ser el si si lo derrot lo derrot lo derrot entonces Goku es el hombre misterioso que salvó al mundo del rey demonio no me lo puedo creer Kamisama me dijo que el rey piccolo escupió un último huevo antes de morir aquel huevo contenía su fuerza vital el luchador que surgió de él es prácticamente piccolo peor aún este piccolo es mucho más fuerte que el anterior jamás jamás imaginé que este sería el rey piccolo que mal pero no fue alcanzado por la técnica para sillar el mal si un tipo que se parecía piccolo salió de su cuerpo y quedó encerrado en la olla había poseído un humano para poder combatir contra él pero no era piccolo era Kamisama es igual que piccolo Kamisama el reticcolo y Kamisama antes eran la misma persona se deshizo de su lado malo para convertirse en Kamisama pero el lado malo se convirtió en piccolo si uno de los dos muere el otro también son las caras de la misma moneda oh ya veo tiene sentido eso explica lo de la técnica para sellar el mal permite encerrar a uno de ellos y matar al otro esa técnica encerró a Kamisama en la olla en una olla hay alguna forma de sacarlo solo hay que abrir la tapa pero piccolo se tragó la olla entera que vamos a hacer tiene una fuerza tremenda ni que Kamisama pudo vencerlo tiene razón debo admitir que no podríamos vencerlo aunque lo ataquese que hacemos uno todos a la vez supongo que Goku es nuestra única esperanza o de admitirlo pero así están las cosas si veré lo que puedo hacer me temo que te necesitamos Goku sin la técnica para sellar el mal eres la única posibilidad que nos queda seguramente piccolo habrá venido a luchar contigo en el torneo porque teme tu habilidad seguro que tiene razón Goku ya no es más que un obstáculo para mí mucho más difícil que Kamisama sin duda ese tipo descuidó su entrenamiento jejeje esta vez voy a vencerte soy muy diferente al piccolo con el que luchaste hace tres años bueno yo también soy diferente jejeje di lo que quieras no importa en cuanto acabe contigo el mundo será mío será un reinado demoníaco maravilloso jajajajajaja y listo ahora si voy a cortar puede enfrentarme a otros dos luchadores y lo dejaré por ahí si aún no te has cansado de pelear puedes probar suerte contra mí vale ups y me había olvidado que tenía esas cosas para curar bueno no pasa nada en este caso voy a aumentar mi evasión y atacaré sin técnica vaya se mantendré una pistola bueno no pasa nada y vaya fue más fácil que lo hombre y ahora sigamos con el otro calvo que buscas pelea si aquí tenemos el instructor entrance 2 3 1 4 2 1 2 2 2 Y 2 2 3 2 Y ganamos Y Goku aumenta el nivel 5 ¡Perfecto! Y ahora sí Voy a mirar Y por fuera de la cámara voy desbloqueando las técnicas Para así Sí, voy desbloqueando las técnicas Sí, por fuera de la cámara voy haciéndolo Así que si les gustó no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego